Quisque ya los mayentes hacemos nuestro canto y la emoción y del mundo a la paz nos tendremos nuestro impinto glorioso con luz Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando el mérito reto de muerte sus caderas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y ser vil Si en su pecho la llama no crece que temba el eronismo viril Más que estrella la infónica y clava, siempre alquiva la frente alzará Que si duele mil veces esclava, otras cantas ser libres alzada Que si dolo y ardita es tu cielo, de un intruso se llora de este Las caderas ven en campos cuero, que cubierto se brovia se ve Que en la cima del oico baluante, de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir el Señor Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en zapotillo, la bandera de fuego emplear Y el incendio que al tónico dela, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendor Con patriotas nos vemos servida, nuestra frente orgullosos de un Dios Que mi estrella será destruida, pero cierta de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir Y es tu escudo invencible en derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad de un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena, regolando su gloria en portal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad Que preciosas son las notas de nuestro himno nacional dominicano Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano Dirigiéndome a cualquier dominicano que se encuentre en cualquier parte de la República Dominicana Y por supuesto en cualquier parte del mundo En la noche de hoy vamos a ayudarlo a que usted pueda rectificar Si usted es de los dominicanos que está viviendo en el exterior Y usted ya se registró para votar Usted ha votado en otras ocasiones en los Estados Unidos Vamos a enseñarle cómo usted rectificar Si usted está en el padrón de la Junta Central Electoral Ya que estamos a 72 horas de finalizar el plazo Obviamente ustedes saben que hay un plan Un plan de alegar que fácilmente eliminar el voto del dominicano en la diápora Alegando que no hay fondo Pero claro está Para los fondos de cualquier cosa que se inventan aquí Aparecen los fondos como ensayo de votación Para las diferentes actividades que tienen los partidos Para la escogencia de sus candidatos Cosas que anteriormente se hacían solas No hacía falta invertir un solo centavo Pero la Junta Central Electoral Ahora está haciendo este tipo de actividad Obviamente con más gasto Para lo que es el Estado Dominicano Y por consiguiente Lo que es la riqueza nacional de la República Dominicana Se está hablando Se hablan De que hay una posible Hay una posibilidad De que No se permita el voto en el exterior Pero todo eso son conjecturas Pero son conjecturas Que debemos de ponerle el ojo Porque si nos quedamos callados Obviamente Los que están interesados en que eso suceda Dicen Ah pero nosotros lo estábamos diciendo Todo el tiempo Y nadie dijo nada Llegó el tiempo Y ahora no hay tiempo para No hay tiempo para organizar una cosa Y no hay tiempo para organizar otra cosa Obviamente Usted que vive en Nueva York Usted que vive en Madrid Usted que vive en Italia Usted que vive en Alemania Usted que vive en Miami Usted que vive en Boston Usted que vive y vive en Filadelfia En fin Usted que vive en los Estados Unidos En mi página Ustedes van a ver Una foto del candidato Ramfi Dominguez Trujillo Donde le dicen en los lugares Que usted tiene que ir A más tardar mañana Si es que usted no se ha registrado Para votar O sea Si usted no se ha empadronado Pero si ya usted votó En los Estados Unidos Nosotros le vamos a enseñar En la noche de hoy La manera más fácil Usted va a la página De la Junta Central Electoral Usted escribe La palabra Ahí está El El Déjame buscarlo Ahí está Lo que es El link De la Junta Central Electoral Déjame buscarlo aquí Para ponérselo En En lo que En la En este Facebook Live Para que ustedes puedan Ir Ahora mismo En la noche de hoy Es muy fácil Usted solamente Tiene que Entrar Su número De cédula El número Del cartón De 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 la cédula Y un código Que hay siempre En la última línea De En la parte de atrás Que si usted no está muy seguro Nosotros podemos Yo le voy a poner Mi número De 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 entonces ahí le puse el link todo el que tenga dice mani manuel de garcía man y yo he votado dos veces aquí en new york hoy no aparece señores vuelve a mi favor el niño señores obviamente hay un plan hay un plan que todo el mundo lo sabe un secreto a voces de que se la van a poner difícil al voto del dominicano de nueva york porque obviamente saben que ranfi dominguez trujillo es un candidato muy fuerte pero demasiado fuerte en la ciudad de nueva york donde existe más de dos millones de dominicanos y quieren bloquear ese esa votación por ese lado esas son de la parte de la trampa que se piensan hacer aquí en las elecciones en las próximas elecciones aquí hay muchos nacionales extranjeros haitianos que tienen tienen documentación de dominicanos que viven en el exterior y entonces ahí es que va a haber el problema ellos van a querer bloquear el alegar que no hay dinero no hay dinero para los dominicanos para la votación de dominicanos en nueva york o en el exterior como 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 cual como lo quieran decir y entonces con todos esos números que ya lo tienen haitianos aquí en república dominicana está preparado el fraude en la república dominicana lo que pasa que aquí hay muchos partidos políticos que están esperando también la bendición de don danilo medina porque danilo medina escogió su de su delfín por cierto hay informaciones hay informaciones de que el candidato de danilo medina parece que no va no va porque han desaparecido toda la publicidad que tenía gonzalo castillo de los medios de comunicación se han parado automáticamente porque en 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 se habla de que el delfín parece que no va obviamente hay fuerzas mayores que ya midieron y si y se dieron cuenta que este tipo no está preparado para ser presidente y obviamente el pueblo no quiere más al pld gobernando la república dominicana pueden traer a jesucristo pues oigan pueden traer a jesucristo y el pueblo no va a creer que jesucristo puede hacer una obra una obra buena de gobierno en un partido como el pld así está tan de tan desacreditado el partido de la liberación dominicana y esta corporación delincuenciar con que se maneja la república dominicana hoy en día repito hay informaciones de que la candidatura de gonzalo castillo castillo desapareció se cayó el hombre no prendió por ninguna por ningún lado por más dinero que le estaban invirtiendo ahora falta que esperamos que sea leonel fernández o cualquier candidato que sea para que enfrentarlo a nuestro candidato ránfi dominguez trujillo ahí es que están esta gente que tienen miedo a ese voto fuerte fuerte de 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 dominicano en el exterior y van a querer bloquear a los votantes de la diápora de dominicano ahí están dice mari martínez para más información en el ron llame a ya cierra al 7 18 8 84 78 69 o si no diríjase a cualquiera de los ránfistas que estamos sacando la cara por nuestro candidato ránfi dominguez trujillo escríbale y nosotros buscaremos la forma yo he ayudado a muchísimas personas a llenar su formulario con toda su información y porque es bien fácil usted tiene que tener su cédula un número de celular de teléfono y por supuesto tiene que tener un email un email con una dirección donde le van a mandar un correo electrónico para rectificar que sea usted y que usted que está haciendo ese tipo de transacción de transacción obviamente atención atención la mayoría de personas que han hecho su su trabajo a través de la página de la junta central electoral hay muchas personas que no han dicho que no han recibido la famosa certificación ya que ellos dicen te van a mandar un email de 24 a 48 horas y hay personas que tienen hasta más de una semana que ellos han hecho han entrado a la página de la junta central electoral y han llenado todos los procedimientos pero la junta central electoral no le ha contestado nada yo le digo a ustedes cualquier dominicano que tenga problemas con la junta central electoral porque hoy me han llamado gente de España de Alemania de Nueva York de todas partes donde hay una retaliación con el otorgamiento de los nuevos votantes o los votantes que se están registrando en diferentes consulados no le están resolviendo el problema como es yo les recomiendo se los recomiendo cuando usted vaya al consulado dominicano en cualquier parte háganle un facebook live desde ese mismo lugar desde ese mismo lugar para que ellos se sientan en la en la en la en en la presión de que tienen que resolverle a usted como dominicano y ellos como representante del gobierno y de la junta central electoral que esté en cualquiera de estas embajadas tienen que resolverle el problema a cualquier dominicano que se presente para ellos participar en el voto porque obviamente vuelvo y le digo van la trampa está hecha el que el que no lo quiera creer la trampa ya está formalizada por todos los medios y lo muy y lo bonito es que usted dice algo dice presenta prueba aquí sabemos o tenemos que presentar prueba de la corrupción que hay aquí en este país señores este país es una corruptela a todos niveles este país se fue de la se le fue de la mano a las autoridades para este país ser retomado de nuevo se necesitan por lo menos cinco o seis años de política dura de política de política de régimen de consecuencia en que el que haga cualquier tipo de delito tenga que pagarle a la justicia dominicana vuelvo y repito entre a la página de la junta central electoral muy fácil ustedes agarran le dan este link que yo le puse ahí ahí está ustedes le dan un clic y es el link lo va a llevar a la página de la junta central electoral ya estando en la página de la junta central electoral ahí está que le aparecen un simulador de voto automatizado usted le da al mao para abajo usted va a ver una fotografía ahí del presidente de la junta central electoral ahí entonces donde dice confirmate confirma tu dato con cédula en mano usted tenga la cédula suya en mano mire usted tenga su cédula en mano y usted entra a esa página le da clic donde dice confirma tu dato confirma tu dato con cédula en mano usted le da clic y ahí de una vez le dice confirmar tu dato con cédula en mano número de cédula número de plástico déjame ver déjame explicarle bien a los a la persona obviamente usted sabe cuál es su número de cédula mírenlo ahí no se lo pongo en entero porque usted sabe cómo ahí lo están viendo al revés obviamente pero ya usted sabe dónde queda el número de cédula número de plástico el número de plástico es este que está aquí mire ese que está ahí es el número de plástico y el y un díget un dígito siempre está en lo que es la línea del medio aquí hay como tres líneas de 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 código ahí hay un 5 obviamente hay 5 6 8 el que le toque a usted entonces usted agarra confirma su dato entonces ahí le van a pedir número de teléfono número de el otro 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 celular le van a pedir un email y usted le da click y le dicen bueno confirmenos le mandamos un email para confirmar que ese ese es usted usted va y revisa su email le da click a que usted está confirmando y ya usted tiene que esperar en 24 a 48 horas obviamente hay un problema de que muchos dominicanos no están recibiendo su certificación de parte de la junta central electoral que va a pasar eso muchas personas eso muchas personas se están preguntando que va a pasar dice manuel de garcía yo entré a la junta mani hasta llamé aquí y me dijeron que que no estoy empadronado manuel garcía manuel garcía donde usted votó anteriormente porque ahí es que están en el ahí es que está ahí es que van a ser el gran desorden en esta en estas elecciones que obviamente me encanta la palabra obviamente de nada gente me va a a bautizar con obviamente pero esa es como una moletilla que todo el mundo siempre tiene y esa es la mía eh manuel eh donde tú votaste la última vez porque si tú votaste en los estados unidos tú tienes que estar registrado en el en el padrón de los estados unidos si o sea si si tú no te mudaste de 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 empadronado dice eh estoy en Chile cuando me empadronaron eh para ejercer mi derecho al voto aquí pregunté por personas que sacan su cédula en este país entre en el 2018 2019 me dijo que me dijo quien me atendió que automáticamente queda empadronado debería de ser así automáticamente todo el que votó en Nueva York lo ejemplo no hay ningún problema usted votó en Nueva York en la en la en las elecciones pasadas no hay por qué eh 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 salirlo a buscar en otro empadronamiento miren un ejemplo yo tengo mi mesa eh electoral desde hace 20 años en la mi colegio electoral en el seminario pontífico santo tomás de aquino los maestros eso queda en la avenida Sarasota esquina Núñez de Cáceres yo tengo 20 años registrado en ese colegio electoral o sea yo siempre voy y voto ahí es como hay mucha gente que viven en el en el interior del país viven en la capital pero votan en San Juan en San Pedro de Macorís tienen que dirigirse allá a San Pedro de Macorís porque usted vota donde usted está registrado para ejercer su derecho al voto ¿me entiende? o sea si usted si usted el día de las elecciones usted es de la capital y usted está en Santiago usted no va a poder votar en las elecciones porque su colegio electoral queda en 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 Santo Domingo creo creo que debería de ser así eh si aquí en la capital nadie ha cambiado su lugar de votación en los últimos 20 o 30 años yo creo que eh en el voto de la diápora el que votó en Nueva York en las elecciones pasadas tiene que votar en Nueva York tiene que votar en sus mismos colegios electorales eso yo creo que no hay rectificación porque aquí nadie que vive en la República Dominicana ha tenido que rectificar su voto en el exterior ¿cuál es el ok cuál es el cuál es el mono que se el maco que se está encondiendo sobre esto ojo con esto que no somos pendejos ojo ojo usted me entiende porque cuando sepan que hay una gran cantidad de dominicanos se eliminan las la 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 eh votaciones en el exterior ¿sabe qué va a pasar? que ya ese número suyo lo tiene un haitiano en la mano con una cédula a lo mejor con su propio nombre ¿y qué va a pasar? igual que siempre porque de una vez agarran todos los medios de comunicación no porque la vida tiene que continuar no podemos llamarle al caos ah pero coñazo cada vez se van a mantener en el poder con la misma trampa y el pueblo se queda acoñado y no resuelve nada por el miedo al que dirán no no aquí si si intentan eh 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 violar otra vez lo que es el derecho eh eh del voto del pueblo dominicano aquí va a haber problemas bastante problemas y si eso es lo que quieren bueno pues eso lo van a eso lo van a tener eh primeramente yo se lo digo bien claro el pueblo está consciente de que aquí hay un hombre un fenómeno político en la república dominicana que se llama Ramfi Domínguez Trujillo el hombre que gana todas las encuestas en todos los grupos sociales de la internet donde hay dominicano pero obviamente el candidato no aparece en las famosas encuestas que hacen los medios de comunicación eh para presentársela al público como es el caso de Pepín Corripio y compañía van a tener que oye van a tener que bajar el 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 la el juego que quieren tener un ejemplo que quieren hacer ver como que en este país solamente hay dos opciones políticas o el PLD o el PRM o o el partido reformista tres eso es mentira aquí ya se acabó aquí ya se acabó eso hay nada más hay que sacar salir a las calles y preguntarle a la gente por quién usted va a votar en las siguientes elecciones y obviamente el grito es único Ramfi Domínguez Trujillo entonces por eso es que ustedes ven que eh últimamente comenzando eh en este fin de semana hay una andanada de ataque en contra de Ramfi Domínguez Trujillo yo le pregunto si usted sabe que alguien no le va a ganar porque usted va a gastar tiempo en usted atacar a un individuo que usted dice que la junta no lo va a reconocer que no va a ganar que entonces obviamente olvídese de esa persona porque esa persona no le va a ganar porque ya usted dijo ese no va a ganar porque no va a participar no tiene por qué tenerle miedo a Ramfi Domínguez Trujillo pero ¿saben por qué le tiene miedo? porque la realidad es otra porque Ramfi Domínguez Trujillo así como va como va a participar Lionel Hipólito Abinadel todos todos estos candidatos presidenciales que muchos de ellos nacieron en los Estados Unidos el mismo derecho lo tiene Ramfi Domínguez Trujillo y le digo algo bien claro se lo he dicho en numerables ocasiones es muy fácil agarrar el Estado Dominicano y sacarnos de las dudas mañana dejen de estar gastando tanto dinero el Estado Dominicano y agarren y publiquen una foto del pasaporte y la visa que tiene Ramfi Domínguez Trujillo para entrar a los Estados Unidos ya no resuelven ese problema no sacan de la duda porque aquí hay mucha gente que son especialistas en la constitución pero no saben que el 1 nunca será igual que el 3 ni el 3 será igual que el 1 por consiguiente lo que diga el artículo 20 de la constitución de la República Dominicana no puede ser cambiado por dos artículos más hacia adelante que es lo que se lo he explicado a 20 mil gente pero ya yo he dejado inclusive hasta de contestarle a gente sobre ese tema le digo mira ahí está el teléfono de la Junta Central Electoral porque Wilton Arnault dirigente del PRM viene un joven que es abogado viene y se despacha con una idiotez una idiotez porque es una idiotez yo no puedo ir a una corte y reclamarle a un juez de justicia sin yo haber presentado una acusación contra una persona porque el juez me va a decir de que coño tú me estás hablando muchacho de la mierda tú me has traído a mi caso aquí entonces ese es el caso la Junta Central Electoral no se puede pronunciar o a favor o en contra de Ramfi Domínguez Trujillo porque Ramfi no ha depositado los papeles ahora ¿cuáles de los candidatos a la presidencia de la República Dominicana ha depositado esos papeles? dígame uno uno solo dígame uno fulanito fue y lo depositó entonces ¿por qué todos quieren hacerle la presión? ah que Ramfi no lo ha hecho que no lo va a hacer pero ve acá entonces el único candidato que haya que el único candidato se llama Ramfi Domínguez Trujillo obviamente es el miedo que le tienen a la fortaleza del discurso demoledor que tiene Ramfi Domínguez Trujillo por eso por eso hoy en día ha cambiado la manera de hacer política en la República Dominicana entonces cuando ustedes ven ya que la la andanada de políticos ya dijeron vamos a atacar a este hombre porque no lo hemos atacado y miren a dónde están el número uno en 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 la voluntad del pueblo dominicano entonces no nos vamos a quedar atrás hay que comenzar a atacar a Ramfi Domínguez Trujillo pero eh dice el pueblo el pueblo el pueblo lo pide y tiene la razón Ramfi Ramfi nuestra salvación eh vamos a ver mucho mucho a poco miren eh se hizo una encuesta donde todavía queda un día y al día de ayer habían cerca como de cuatro mil votos en fin eh que eh Abinabel que el candidato que estaba un ejemplo frente a frente no tiene ni siquiera mil votos ni siquiera mil votos y de los cuatro mil Ramfi tiene casi tres mil votos entonces si esos candidatos que usted los revisa uno por uno porque ahí usted le está viendo la cara a la gente y usted dice ese ese voto ese dominicano ese dominicano si usted encuentra un ruso o usted encuentra un americano o usted encuentra un chino o usted encuentra un colombiano votando en eso entonces usted puede decir no esto está mal señores eso es eso es el pueblo el sentir del pueblo entonces ¿qué pasa? a ese sentir del pueblo es que esta gente le tiene miedo por eso yo le digo Ramfita todo el que viva en la diápora de dominicano revisen quedan 72 horas ya menos de 72 horas porque es el día el día 19 a las 12 de la noche ya no se puede usted inscribir si vive en el exterior ¿me entiende? o sea porque yo digo algo porque hay que rectificar si yo vivo en Nueva York y yo voté en las elecciones pasadas yo no tengo que molestarme en hacer nada yo estoy registrado ahí porque si si yo voy si yo estoy empadronado en Nueva York y vengo a votar en la República Dominicana bueno ahí me puede decir no usted no puede votar porque usted está en otro padrón electoral digo yo entonces dice dicen bueno el cheque que cobran no lo quieren perder obviamente no quieren perder su cheque pero vuelvo y les repito a cada ronfista que está con nosotros en 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 la noche de hoy vaya a este link a este link que yo le estoy poniendo le estoy poniendo aquí el link ahí está el link usted le pone en el link ahí está miren ahí está le puse el link vaya usted mismo si vive en cualquier parte fuera de la República Dominicana y chequee si usted votó en Japón en 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 la pasada de elecciones usted tiene que votar en Japón ¿me entiende? ahora si usted vive en República Dominicana usted va a la Junta Centro Electoral y le hacen los cambios de dirección correspondiente ahí no hay ninguna complicación digo yo porque nosotros los dominicanos vuelvo lo digo nosotros los dominicanos residentes en el exterior me 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 incluyo yo porque yo yo vivo tanto en Nueva York como vivo aquí en la República Dominicana por un derecho constitucional tengo la doble nacionalidad nacionalidad americana y nacionalidad dominicana tengo no tengo problema en yo tener doble residencia tanto en Nueva York como aquí en la República Dominicana si yo estoy registrado aquí hace 20 años para votar aquí en la República Dominicana yo no yo no yo no me he registrado ahí en Nueva York o sea si yo si yo me quedo en Nueva York en mayo y voy a intento a votar no voy a poder votar entonces ahí es que ahí es que eso debería de de afectar a cualquier votante pero si usted ya votó en Nueva York ya no hay ya no hay por qué perder más el tiempo dice Leo Espinal ya me he contactado tratar de de convencerme irme a otros partidos no aquí nadie se va nadie se va aquí somos si algo tenemos los ranfistas es nuestro orgullo que tenemos somos un partido pobre pero millonario de dignidad millonario de dignidad nosotros tenemos dignidad el que usted ve que tambalea en el camino nunca tuvo en este en este proyecto de nación llamado Ramfi Domínguez Trujillo usted se da cuenta cuando alguien esta jugando las dos bases en esto cuando usted ve un ranfista de bajo perfil obviamente no se quiere no se quiere quemar con el líder porque esta ya tiene otro compromiso con otra persona y no se quieren quemar yo no tengo compromiso con nadie mi único compromiso como lo dije hoy yo nada más tengo que agradecerle en este no me tiren por aquí yo nada más tengo compromiso con dos personas el doctor Vito Latala una persona que le debo la vida una persona que se lo debo todo y a Ramfi Domínguez Trujillo estas son las únicas dos personas que yo le debo lealtad lealtad no me llamen que me van a tumbar la transmisión no me llamen por favor bien como le decía tenemos que ser leal tenemos que tener la lealtad hacia cualquier persona que no que no que no 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 honre con con su amistad yo le digo a Ramfi siempre le he dicho mira Ramfi yo tengo un compromiso moral con el doctor Vito Latala si Vito Latala mañana es candidato a la presidencia yo le digo bueno mira Ramfi te lo dije desde el primer momento para que nadie diga mira esto es una no 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 porque las cosas se le hablan a los amigos de frente mira yo tengo un compromiso moral de lealtad al doctor Vito Latala el doctor Vito Latala no es candidato a nada a nada para que nadie vaya a pensar me entiende pero así es son mis códigos de agradecimiento y de lealtad hacia una persona por Vito Latala yo dejo todo 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 usted lo puede escribir todo lo dejo porque le tengo una lealtad a ese señor que como si fuera mi padre no como si fuera mi padre mi papá Vito nunca se ha metido conmigo me respeta mi cosa yo lo respeto a él no hay ningún problema pero uno tiene que ser leal uno tiene que 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 identificarse con el amigo darle su apoyo por favor quiero saber si Ramfi está inscrito porque dice que Ramfi Eddie Martínez por favor Eddie Martínez dime si Abinadel está inscrito dime si si Leonel Fernández está inscrito dime Eddie Martínez dime si hay otro candidato si hay otro candidato inscrito yo mañana mismo me levanto y le digo a Ramfi no voy por la diputación de la primera circuncrición entonces señores no podemos decir ay pero cuál es el afán a que Ramfi no esté inscrito pero no hay ningún no hay ningún candidato inscrito en este momento no hay ningún candidato a diputado senador a nada entonces por qué todo el mundo quiere meterle la presión a Ramfi a Ramfi no señores señores si nosotros confiamos en Ramfi nosotros confiamos que cogimos el mejor capitán que hay en el torneo electoral de la república dominicana un hombre sin cola que le pise entiéndase bien sin compromiso con nadie un hombre que tiene es uno un discurso demoledor un hombre que tiene un patriotismo a flor de piel un hombre que no tiene ninguna candidatura con la cara de ningún extranjero en su partido político porque es netamente dominicano y eso es lo que necesitamos de un candidato que levante nuevamente la dominicanidad no ningún candidato que le esté haciendo el juego a los invasores de la patria nosotros tenemos una patria que tenemos que retomar y el único candidato presidencial que nos garantiza que se va se va a hacer lo que se tenga que hacer bajo la ley de la república dominicana será Ramfi Dominguez Trujillo entonces cuando ustedes ven que los demás candidatos miran que son como el eco de Ramfi Dominguez Trujillo Ramfi Dominguez Trujillo dice pe y dicen pe porque no tienen discurso no tienen carisma un candidato como Ramfi Dominguez Trujillo llega a toda parte y todo el mundo se le avalanche encima a abrazarlo a saludarlo a tirarse una foto con él porque el pueblo ha visto en este candidato que es un hombre un hombre que transmite la seguridad de mantener la dominicanidad firme en nuestra historia dominicana entonces sus detractores han tratado de 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 socavar el que se quiera ir de este proyecto político la puerta está ahí no hay ningún problema ahora el que sabe que no se va que no se va de ahí es manisolano no hay dinero no hay dinero en la república dominicana que me haga traicionar a mí lo que yo he dicho de Ramfi Dominguez Trujillo que bonito me ve que bonito me voy a ver yo mañana en el día de mañana que le dije todas estas cosas bellas de Ramfi Dominguez Trujillo y yo venir mañana con otro discurso yo soy oígame no soy político yo soy un soldado de Ramfi Dominguez Trujillo si Ramfi mañana no va yo no voy y listo no perdí nada no perdí nada pero gané 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 la confianza de un hombre que sabe llamarme manisolano es mi amigo y ahí es que tenemos que todos estar seguros de que los Ramfistas no somos personas que estamos mirando uy cuánto tú me vas a dar a mí no me importa a mí a mí las candidaturas a diputados me la habían ofrecido tres tres veces en el tiempo que tengo en República Dominicana y nunca me había decidido ahora yo creo en Ramfi Dominguez Trujillo dice Manny te estoy diciendo que el PLD no va a dejar es que no es cosa el Carlos Carlos Santana no es cosa de que el PLD quiera no es cosa de que el PLD quiera son las leyes y Ramfi Dominguez Trujillo tiene la potestad de parar las elecciones aquí en República Dominicana porque si su caso tiene que llegar a las cortes internacionales va a llegar y cuando llegue un caso de esta magnitud a una corte internacional paran las elecciones hasta que se resuelva ese problema en la República Dominicana Ramfi Dominguez Trujillo ah que bonito que bonito bello precioso eh un grupo de partidos violando la constitución yo creo que el artículo 45 o 42 que dice que nadie puede promover candidatos extranjeros para una elección en República Dominicana y aquí hay partido político eh eh bajo las leyes dominicanas promocionando candidatos que son haitianos entonces violentando eh la constitución de la de la República Dominicana eh le quieren cerrar al paso a un candidato como Ramfi Dominguez Trujillo pero le quieren abrir los brazos a 5 millones de invasores haitianos de la República Dominicana obviamente con su eh eh historia que vienen arrastrando de 22 años de ocupación de la República Dominicana 17 batallas en que se tuvo que defender la dominicanidad o es loco que nos estamos convirtiendo los dominicanos hoy en día se nos ha olvidado que este es un país de dominicanos que nosotros tenemos que hacer leyes para dominicanos que esto es para los dominicanos participar en su política sigamos sigamos de blandengue y sigamos de complaciente y sigamos y sigamos escuchando y viendo a y y y observando canales canales de televisión eh que están al servicio al servicio de la élite haitiana eh conductores de televisión periodista medios de comunicación al servicio de 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 del poder de Haití para convencer hacer eh una una promoción como que es normal ya que este país esté lleno de haitianos no manisolano manisolano es un racista manisolano es un xenófobo manisolano es un tipo eh arbitrario que lo que tiene es un eh 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 un resentimiento frente a esa gente cual maldito resentimiento yo lo que estoy practicando lo que yo aprendí en mi escuela amar y defender la república dominicana porque mientras en este país exista eh eh en una sociedad tan corrompida como 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 la que tenemos hoy en día un ejemplo como como el PRM se enfa eh se se pone a hacer eh oposición a Ramfi Ramfi Domínguez Trujillo no es tu oposición tu oposición es el Estado Dominicano el gobierno dominicano la Junta Central Electoral que con una votación electrónica te te hizo fraude a esas son la gente que ustedes la gente del PRM tienen que hacerle frente ah no le están haciendo el trabajo al PLD oiga que maldita oposición más rara es esta le están haciendo entonces el trabajo al al PLD vamos a acabar nosotros con Ramfi porque ahí miren miren lo que algunos están pensando que si Gonzalo Castillo no es el candidato y Leonel es el candidato Danilo Medina va a a a a patrocinar al PRM entonces no hay oposición que te garantiza a ti eh la gente del PRM eh Abinadel o Hipólito Mejía que Danilo Medina cumpla con una palabra con ustedes cuando no la cumplió con su canchanchan Pared Pérez presidente de la cámara de del Senado de la República Dominicana que no le cumplió no señores no crean en San Juanero los San Juaneros son traicioneros y me excusan muchos amigos traicioneros que yo tengo pero es así entonces eh como están esperando el premio mayor oiganme que ilusos son que ilusos son te quitaron te eh Danilo Medina le quitó el poder al PRM y el PRM hoy está prácticamente aislado con 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 Danilo Medina esto se jodió entonces yo no escucho a nadie del del PRM haciéndole frente a la Junta Central Electoral con el voto electrónico porque el que te ganó una vez con una trampa otra vez te hace la misma trampa hasta que tú hagas un maldito lío me entiende y y y y se busque otro método de votación ¿sabe quién nos va a salvar a nosotros de 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 esta votación de este método de votación si a Lionel Fernández le 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 intentan ganar el próximo 6 de octubre con 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 documentación falsa porque aunque se le haya dado el Estado son falsas son falsas es como cualquier dinero que usted saque inorgánico que no tenga el poder adquisitivo un ejemplo de que si por ley si usted pone un peso a circular nacionalmente tiene que haberle un peso en oro apoyando ese peso así mismo es cuando un haitiano tiene un documento como como este que se lo dieron fraudulentamente sin merecerlo sin merecerlo porque no me digas tú a mí que si tú que si tú te llamas Juan Joa allí en Haití hoy te va a llamar Pedrito Fernández o sea obviamente estamos frente a un fraude colosal entonces todos estamos tranquilos porque solamente estamos que cuando Ramfi lo van a inscribir que cuando Ramfi lo van a inscribir que Ramfi no va pero no no están viendo no están viendo que le están preparando el fraude mayor peor que el que hicieron en la pasada elecciones pero se equivocaron porque se equivocaron porque el candidato de la embajada americana se llama Ramfi Domínguez Trujillo y aquí está demostrado que la embajada americana no quiere saber del PLD y no lo quiere en el poder el que se quiera dormir de ese lado que se duerma yo a a mí nadie me va a vender sueños nadie nadie me va a vender sueños porque yo soy un hombre ya un hombre de 57 años para yo no saber verdaderamente cuáles son los nortes la república dominicana se cansó del PLD el gobierno de los Estados Unidos se cansó del PLD antes de las elecciones del 2020 y aquí se van a llegar y aquí el avión de la DEA se va a llevar a gran parte del comité político del PLD porque esto es un narcoestado esto es un país de corrupción a todos los niveles señores a todos los niveles y los políticos no le importa ni mierda me entiende los políticos tradicionales estos dinosaurios políticos no le importa porque toditos viven viven del engranaje político no estoy en el poder pero tengo un compadre ahí en el poder y él sabe que si yo gano yo me voy a hacer el chivo loco con él ah no ¿sabes por qué no quiere que Ranfi Domínguez Trujillo gane? porque van presos todos todos van presos todos van presos digan lo que digan y los PLD no son pendejos hasta señores ya están haciendo una nueva cárcel de la victoria porque ellos saben ellos no son pendejos ellos se van a hacer de la victoria de la nueva cárcel de la victoria se van a hacer un hotel de cinco estrellas porque ellos saben que van presos todos pero no es para la victoria que ellos van a ir no es para la victoria porque el que el que crea que Ranfi Domínguez Trujillo va a perder su tiempo un ejemplo metiendo los presos solamente no ustedes van a tener que hacer trabajo público en la República Dominicana con un traje de preso que diga un letrero bien grande preso por ladrón por corrupto porque si aquí no se le hace eso a estos corruptos seguiremos lo mismo en la República Dominicana un laboratorio de corrupción a todos niveles aquí hay señores corrupción de que aquí hay mafia que te venden medicina farsa y el gobierno lo sabe quienes son esa gente que usted sabe el pecado tan grande que es que usted le venda medicina falsa a un enfermo terminal que una persona piensa un ejemplo comprar cuando no puede una medicina para el cáncer de estas que son medicina para enfermedades terminales y usted venderle una medicina falsa y usted a quien a quien usted se le va a quejar que le vendieron una medicina falsa eso es malo eso es cuando hay una cuando hay una sociedad podrida cuando hay una cuando hay una sociedad de que no vale solamente aquí vale el que tiene dinero a mi mucha gente me dice tú no vas para ninguna parte como diputado digo estás en lo cierto no voy para ninguna parte no voy para ninguna parte donde vayan los corruptos no voy para ninguna parte que vaya gente sin dignidad vuelvo y le digo hay hubo un candidato que dijo esta mañana que él ha invertido 10 millones de pesos en su campaña pues entonces usted va a ser un maldito ladrón corrupto de la mierda porque el que invierte 50 millones de pesos para ser diputado de la nación dominicana para ganarse 8 millones menos los impuestos 5 millones usted va a ser un potencial corrupto ladrón de la patria entonces usted no tiene usted no tiene ningún proyecto de nación usted lo único que tiene un proyecto de cómo usted robarse el dinero del estado dominicano entonces así no es dice Carlos Santana como ustedes me pueden convencer de que me cambie si aquí lo que encuentro es ofensa bueno hermano Carlos Santana la ofensa usted la siente en sus oídos sabe por qué usted la siente en sus oídos porque usted parte de ese sistema corrupto podrido de la república dominicana que te molesta que te diga la verdad que te digan la verdad que tú no tienes los cojones de tú salir a decírsela aquí públicamente a lo que está pasando en la república dominicana la república dominicana estamos podrida estamos jodidas por personas que tienen su palabra comprometida con la gente que están jodiendo la república dominicana aquí en república dominicana nadie puede decir que me va a convencer a mí de que yo deje mi lucha política por la patria y junto a ranfi domínguez trujillo pierdo pero pierdo coño con dignidad con dignidad pero no me le vendo a nadie ni estoy oferta ni estoy mucho menos escuchando oferta de nadie conmigo no pierdan su tiempo no pierdan su tiempo y yo le estoy contestando a usted carlos santana que no generalice usted sabe lo que yo le estoy diciendo a usted le pica lo que yo le estoy diciendo bueno usted es parte de la sociedad que le molesta escuchar que alguien esté diciendo responsablemente como yo la verdad ahora demuéstreme que es lo contrario que yo estoy diciendo que esto no es un país de la mierda lleno de corruptos ladrones sinvergüenza descarados que se meten a políticos con una cara coño y tienen otra cara porque cualquier político de la república dominicana que invierta 50 millones para ser diputado para ganarse 8 millones es un ladrón en potencia es un corruptor en potencia es una persona que va a vender en vez de defender la palabra del pueblo dominicano va a vender la palabra de defensa del pueblo dominicano ahí es que está la cosa ahí es que está la cosa y me gustaría que cualquiera que que quiera decirnos algo que no lo diga por eso yo esto es un medio democrático vuelvo y le digo no van a hacer trampa primeramente van a tratar de 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 no darle participación a los dominicanos ausentes porque estamos obviamente no le interesa ¿sabe por qué no le interesa? porque han visto que hay 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 una necesidad nacional del dominicano allá en el exterior de que la república dominicana se enderece porque ningún dominicano porque se haiga ido de aquí de la república dominicana coño no es un ciudadano dominicano de segunda categoría porque la constitución no dice que si tú te vas de aquí de la república dominicana cuatro o cinco años fuera de ella tú eres un ciudadano de segunda categoría se equivocaron cualquiera de la junta central electoral y del pld que piense de esa manera los dominicanos del exterior merecen el respeto de la junta central electoral y de este gobierno del pld y si alguien cree que yo estoy hablando mierda que suba me lo diga yo lo escucho y no hay problema pero que ahí es que la pintura es dura porque aquí no quieren oh manisolano es demasiado arbitrario manisolano es muy problemático yo le digo la verdad cualquiera en su cara ahora si usted tiene su verdad usted la confronta conmigo públicamente como yo dije hoy yo no sé yo no sé qué maldita pérdida de tiempo tiene el DNI el J2 el M2 toda la mierda de investigación que hay en República Dominicana teniendo mis celulares y mis redes sociales intervenidas porque yo todo digo públicamente porque yo no tengo miedo yo nací un día y me voy a morir otro día simple y llanamente buenas noches Buenas noches Manny Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez tiene más de una semana que sometió lo que es el chequeo para saber si va a votar en Nueva York y le mandaron una certificación que 24 horas o 48 horas le iban a mandar una carta una certificación para atrás no se la ha mandado ¿la ha recibido? no la he recibido y cuando y cuando voy a confirmar me dicen que se ha expirado la programación que mandé para registrarme me dijeron que se venció y que tengo que volverlo a hacer de nuevo atención dominicano atención dominicano si usted tiene problemas con sus documentos en la junta general electoral de cualquiera ciudad donde usted esté tanto en Nueva York voto lo que sea vaya pero vaya ya no vaya de forma pacífica porque lo que le quieren es tomar el pelo al dominicano en el exterior vaya de una manera prenda su cámara antes de entrar al consulado dominicano de Nueva York y vaya así y háganlo en vivo ahí que ellos sepan que el mundo entero está viendo su irresponsabilidad en arreglarle los problemas que tienen los dominicanos que quieren votar entonces después andan gastando presupuesto queriendo motivar a la gente para que vayan a votar pero si ustedes están boicoteando que gente no puedan ejercer su derecho al voto como tú me gastas dinero en una campaña motivando a la gente a que participe en la selección así mismo es man y según estaba hablando que escuché esos videos a Aura estaba diciendo que fueron a registrarse algunas personas y le dijeron que las máquinas estaban down que no estaban funcionando en todos los consulados están con ese mismo problema porque hoy yo tuve conversaciones con gente de España de Alemania en Miami que tenían el mismo problema pero eso nada más sucede con la gente de los dominicanos en el exterior porque quieren hacer su lío de nuevo lo quieren hacer y si el pueblo dominicano no se empodera y le sale al frente a esta sinvergüenza que obviamente tiene el apoyo de partidos que deberían de salir a las calles a protestar aquí no estamos acondicionados a votar con votación electrónica el PRM el principal que debería de estar en contra de esta votación está oh si hay que darle a este tipo de votación pero coño ustedes no son gobiernos porque le hicieron una trampa con una votación y ustedes me vienen un ejemplo de que ustedes están apoyando eso no voy mami ahí hay un señor llamado santana carlos santana yo le quiero dejar dicho a él que yo me puedo expresar como a mí me dé la gana porque ya estamos hartos de que nosotros se nos estén atacando carlos santana quiere venir con una psicología inversa carlos santana yo no soy un estúpido yo sé cuál yo sé con 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 la mentalidad que tú vienes queremos hacer si nosotros los ranfistas somos así y vamos a defender nuestro líder en cualquier terreno que sea que no vean que somos tipo agrio que no le tenemos miedo a nadie y que nosotros vamos a defender el voto de nuestro líder ranfi domingue trujillo en donde sea y como sea porque si leonel fernández si leonel fernández puede participar en una elección en la república dominicana también lo puede tiene el mismo derecho ranfi domingue trujillo o hipólito mejía o abinabel o el otro porque aquí como se lo he dicho lo que pasa es que aquí hay un grupo de personas que no quieren cuando ven que alguien dice la verdad es un loco eso es lo que vive vociferiando no yo le digo la verdad a la gente en su cara aquí no hay una familia clase media desde 1955 o 40 que no tuviera la oportunidad de viajar a los Estados Unidos que cuando su esposa salía no la mandaban a Nueva York o a Miami o a Puerto Rico o a París para que el usted saliera americano ok lo que pasa es que vivimos en una sociedad doble moralista y personajes como yo caen mal aquí en este país a mi no me importa no me importa yo se lo digo a la gente ah yo gané si gané perdí perdí no tengo ningún problema porque yo no soy político yo soy un dominicano que le duele su país que le duele su patria no hay no hay dinero no hay dinero se lo juro por Dios se lo juro por mi madre se lo juro por 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 mis hijos se lo juro por Joyner que es lo que yo más quiero en este momento no hay dinero que me haga cambiar a mi de yo cambiar mi posición de apoyo a Rampi Dominguez lo que pasa es que hay gente que están acostumbrados a convivir con políticos charlatanes yo no soy un charlatán soy un hombre responsable coño y yo lo que digo lo mantengo yo no estoy un día voy un día me voy a aparecer con un discurso eh eh pro República Dominicana y al otro día comenzar a decir ah no porque son humanos eh tenemos que dar el mismo derecho no no tenemos que defender la República Dominicana por arriba de la cabeza de quien sea claro porque no solamente no lo solamente lo estamos haciendo por rango y aún así como nacionalista es por la patria dice Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez dice yo pago un ticket para ir a votar allá el problema es mira que está pasando que si tú por mano del diablo tú estás registrado para votar en Nueva York y tú no apareces en Nueva York y te viene aquí en República Dominicana tampoco va a aparecer en República Dominicana no va a aparecer aquí en República Dominicana pero que se comuniquen con gente aquí quieren ganar a la buena o a la mala y de algo tenemos que sentirnos nosotros seguros los rampistas contamos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos del gobierno de Donald Trump el que lo quiera saber que se abra los oídos y el que no que se lo tape ¿me entiendes? aquí la propia embajada americana está harto del PLD harto porque ellos saben bien ellos saben bien qué es lo que hacen hoy hoy se estaba hablando de que oigan mis señores esto no es relajo esto no es relajo y esta gente son tan descarados los PLDistas ellos le venden su alma por ello quedan así ahí no hay ningún problema se está hablando señores de que el acuerdo entre China y República Dominicana se dé para atrás y que vuelvan los taiwaneses sí no hay que ser politólogo para saber lo que se mueve de ahí porque ahí los 35 del PLD tienen tienen su expediente en los Estados Unidos por lavado de activos corrupción y toda esa vaina pues ya hay tiempo ellos saben ellos saben a lo que se están ateniendo porque Donald Trump no oye Donald Trump no le es nada no le es nada ordenar una invasión aquí en la República Dominicana prefiere mejor invadir República Dominicana a que vengan los chinos a meterse en República Dominicana como ellos están pretendiendo porque no es verdad que los chinos van a los americanos van a permitir en República Dominicana se instalen los chinos para tener una amenaza nuclear a menos de 2.500 millas ya tú sabes yo no soy de los que andan repitiendo lo que dicen la bocina de República Dominicana y eso le cae mal a muchos Tere ¿tiene algo más? no yo lo que quería decir que los traidores están saliendo como cucarachas para desunirse a Ramfi y como saben que él está ahí y que ellos saben que Ramfi es el que va pero claro claro ellos saben óyeme ellos salen y mi candidato está tranquilo tranquilo tranquilito porque él sabe ya lo que hay legalmente aquí nadie le gana a Ramfi Domínguez así mismo van a tener van a tener que darle de un millón de pesos a cada dominicano para votar por ellos porque aquí hay gente que está dispuesta a cogerle lo de ellos a los PLDistas y no van a votar por el PLD y el voto es secreto pero vuelvo y te digo si le ganan a Leonel Fernández con 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 votos electrónicos hasta ahí llegó el voto electrónico en la República Dominicana que da pena que que sea Leonel Fernández del propio PLD que le haga frente al voto electrónico y no sea el PRM que le haga frente directamente al voto electrónico que fue con la maña que le ganaron bueno yo lo único que le suelto a todos los dominicanos que este es el tiempo de que votemos por todo por Ramfi porque no queremos que nos roben el país no se van a quedar con el país mejor que segunda la así mismo así mismo bueno ustedes vamos a darle participación a otras personas vamos a retomar lo que estamos hablando en la noche de hoy si estamos a 72 horas menos de 72 horas para que venza el plazo de la Junta Central Electoral de usted rectificar que usted está en el padrón electoral de donde usted vive o sea de la diápora no estamos hablando de aquí de República Dominicana de la diápora ¿entiendes? ustedes hacen así entran a la página de la Junta Central Electoral simplemente siguiendo los pasos son tres o cinco pasos bien fáciles si usted no puede si usted no puede pues entonces mire mirele una foto a su cédula de ese lado de ese lado mándeme su número de teléfono su dirección ¿ok? y su email que yo esta misma noche yo le hago esto y a ustedes mismos le van a mandar su email para atrás dándole la confirmación si es que usted no puede yo estoy dispuesto a ayudarlo porque eso es lo que tenemos que hacer los ranfistas de buscar nuestro voto en cualquier parte y asegurarnos de que el voto de los ranfistas no se pierda porque cada ranfista en las elecciones que vienen vamos a el que tenga un carro lo va a poner al servicio del partido para buscar la gente y llevarla venga ahí está voten lo esperamos unas en cinco seis personas nuestro carro está dispuesto de llevarlo y esperar lo que terminen los índulos y lo llevamos al mismo lugar pero tenemos que buscar nosotros no tenemos dinero los ranfistas pero tenemos lo mejor que puede tener un pueblo dignidad dignidad no nos vamos a vender no nos vamos a doblegar no aquí los transfugas obviamente este es el momento de los transfugaises el que se fue no hace falta en este proyecto político el que hace falta el que viene porque aquí el único líder que hay en este partido se llama Ramfi Domínguez el que crea el que crea que Ramfi le dé una oportunidad de organización y porque organice cien doscientas personas esa gente son de él no esa gente son de Ramfi Domínguez Trujillo que ahí es que se pierden muchas personas que piensan yo organice cien personas y esas me siguen a mí mentira del diablo el líder se llama Ramfi Domínguez Trujillo y a él es que todito le debemos lealtad así mismo esperamos en Dios que así sea y por medio de Dios que vamos a ganar así mismo tenemos la la operación que cada Ramfista el día de la campaña el que tenga carro lo va a poner al servicio del partido y nosotros tenemos nuestra gente ahí empadronada mira Polanito y lo vamos a llamar con tiempo mira te vamos a buscar para llevarte a los ancianos mayormente la persona enferma para que vaya a votar así es que trabajamos nosotros los Ramfistas con el corazón me entiendes entregado a este líder Ramfi Domínguez Trujillo bueno Manny dale la oportunidad a otro para que hable muy importante señores gracias muy importante señores ahí le estoy poniendo también el link de mi yo tengo una carrera política por una diputación aquí en la República Dominicana yo necesito tu apoyo ahí está el link el link ahí está ahí está puesto por favor un dólar dos dólares cinco dólares diez dólares cincuenta cien los que tú quieras donar para nuestra campaña política para nosotros ir como diputados de la primera circunscripción de República Dominicana perdón ¿qué? este ah no está bien olvídate ahí está el 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 clip el de mi Goofon ustedes pueden traer donar lo que usted quiera para mi campaña política que la estamos realizando como ustedes se han dado cuenta en las redes sociales en menos de de un de de 15 días hemos le hemos llegado con nuestro mensaje de campaña a una doscientas mil personas y esto gracias a Dios el mensaje está llegando de que la gente no están conociendo el que no el que no nos conoce aquí mismo un ejemplo de mi allegado en Facebook le llegan a a personas que yo no lo tengo obviamente eso cuesta dinero pero por eso yo le pido su colaboración ahí está el link el link ahí está ese link dele al link lo que usted quiera lo que usted quiera y si usted no tiene con qué ayudarme para mi campaña política ayúdeme ¿sabe cómo? comparta el link etiquete personas recomiendele que donen lo que sea no tienen dinero ustedes agarran agarran y compartan el dice quiero que dice hermano aquí Ana cuando uno aquí en la Florida ¿eh? Ángel Luis ¿quién es Ángel Luis? ¿quién es Ángel Luis? yo no te apoyo porque yo no yo no te apoyo porque amo mi país bueno si tú no me apoyas esos son tus problemas yo no te puedo yo no te puedo obligar a ti Ángel Luis que tú me apoyes si tú no me apoyas a mí obviamente es porque tú eres una persona que no eres amante de la dominicanidad y que te duele mi discurso en pro de la dominicanidad o sea tú no tú no quieres votar por mí no hay ningún problema tú no quieres votar por Ramfi no hay ningún problema nosotros te respetamos ese derecho que por eso se llama democracia simple y llanamente ahora nosotros somos un partido de dominicanos orgullosamente dominicanos no va a haber en ninguna de las boletas de de nuestro partido en que haya algún candidato a diputado senador síndico a lo que sea con procedencia dudosa este es un partido netamente para dominicanos orgullosamente dominicanos simple y llanamente el que no le guste nuestro discurso retírese retírese no hay ningún problema porque nada oíganme señores jesucristo es jesucristo y jesucristo no le caía bien a todo el mundo o sea nosotros no te vamos a caer nosotros tenemos es obvio que es Ramfi y Dominguez Trujillo le vaya a caer bien a todo el mundo porque no es un dólar ni una pepita de oro así es la vida Manny te apoyamos mil por mil gracias Cintia Tavares yo le doy gracias a todos esos dominicanos que me apoyan mi candidatura es del pueblo yo soy el único candidato a diputado de la república dominicana que dice lo que va a hacer antes de ser elegido nosotros tenemos 72 proyectos de ley que no lo tiene ningún candidato a diputado ni senador de la república dominicana porque aquí el único lema que tienen los candidatos es decir yo voy a trabajar por el porvenir y el futuro de las siguientes generaciones de la república eso no es eso no es proyecto eso es repetir más lo mismo ahora dime proyecto de ley tú te hayan llegado las que tú puedes decir esto buena 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 noche hermano buena noche sí buena noche ¿cómo tú estás hermano? ¿cómo está Tocayo? bien hermano ya te te empadronaste ya tienes seguro ¿dónde tú vas a votar? oye hermanito oye lo que hay a ver que empadroname ese voto va por el voto mío yo lo voy a dejar de allá en Santo Domingo bueno pues entonces recuerda con piedra en mano recuerda que si tú no estás registrado para votar ¿a dónde tú has votado en las últimas elecciones? allá en Sabana Perdida tranquilo que tú estás registrado en Sabana Perdida tranquilo oye oye hermanito y mi cédula oye mi cédula está en 2024 ya tú sabes efectivamente señores el único el único problema que ha salido en esta votación es que se han inventado porque se han dado cuenta que hay un voto hay un voto miren señores hay un voto fuerte con un nombre que se llama Ramfi Domínguez Trujillo que es el voto del dominicano en el exterior de la diápora porque por primera vez por primera vez en la historia viene uno que ha vivido ¿me entiendes? lo que es la vida de un dominicano fuera de su país entonces ¿a eso qué le tiene miedo? a ese poder y donde se y donde y discúlpenme las palabras donde se van a cagar fuera del cajón que cada dominicano en el exterior si no lo dejan votar él él tiene un familiar él tiene cuatro y cinco familiares que lo hará votar por Ramfi Domínguez Trujillo así que lo de la Junta Central Electoral que piensen bien que esto es un cuchillo de doble y ellos creen que lo van a lo que van a es crear un resentimiento un resentimiento de de los dominicanos en el exterior que van a obligar a sus familiares aquí a que vote por Ramfi Domínguez Trujillo simple y llanamente oye una cosa Manny una cosa yo así como yo hay mucha gente más que tiene su cédula al día y votó en las elecciones que pasó lo que tienen que hacer sí pero lo que tienen que hacer el que está en el exterior es ahorrar su chelito desde ahora y coger una vacación lo que sea y a darle la sorpresa a ellos ya a ver qué es lo que es a ver si es verdad que ellos son guapos miren señores el que viva en Miami Miami nuestro local está en Miami está en el en el 1685 Norway 31 Street en Alapag Alapag en Miami pueden escribirle al compañero Jan Jan Adia que nosotros nosotros los los ranfistas tenemos la pila puesta de corazón y eso y eso es lo que le molesta a los demás partidos que aquí a nadie coño se le está dando un chele aquí todo el mundo diablo eso sí es grande hermano todo el mundo que se está que se está movilizando a 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 record y con y con y con el entusiasmo que cada ranfista se menea para aquí para allá hay una cosa eso molesta eso molesta porque nosotros no le estamos dando ni pica pollo ni 500 pesos ni se lo vamos a dar a nadie porque aquí hay un voto nacional hay una hambre por un voto que va a sacar al PLD del gobierno porque va a pasar cuando el gobierno de los 12 años de Balaguer que el país dijo ya no más y ahora más fácil porque ahora hay tecnología ahora es más fácil sacarlo claro claro vuelvo vuelvo y te repito por eso que yo veo con antipatía como un ejemplo el PRM ahora ha arrancado atacar a nuestro candidato cuando nosotros somos oposición igual que ustedes igual que los del PRM somos oposición nuestro enemigo es el gobierno entonces el PRM plantéensele firmemente a la junta central electoral mani es que aunque ellos quieran no pueden porque están todos embarrados y el dominicano que vive allá y el que vive en el exterior tienen que entender eso de que esa gente están embarrados no van a hacer nada por nuestro país no van a hacer nada porque si ya tuvieron esos que tienen 20 años el PLD no crea que los del PRM no tienen 20 años también porque ellos están al lado de toda esa gente óyeme mírame algo mira oye el movimiento social que viene a apoyar a Ramfi Domínguez Trujillo en este país van a decir una sorpresa y de dónde son esa gente porque esa gente yo nunca la hubiera visto participando ahí es que está el éxito de 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 este movimiento de de gobierno las caras nuevas nosotros somos caras nuevas que no estamos corrompidos no tenemos sangre nueva esa 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 gana de robar esa gana de hacerlo no sangre de gato como la del PLD sí así así pero estamos para adelante con Ramfi eso es indiscutiblemente es para adelante que vamos ok buena noche muchísimas gracias así le digo yo todo aquel el que quiera ayudarnos a nosotros en nuestra campaña para diputados de la primera circuncrición de de Santo Domingo de la mano del gran líder Ramfi Dominguez Trujillo me puede apoyar porque obviamente nosotros miren algo los primeros que nos dice Ramfi Dominguez Trujillo aquí no hay cuarto aquí el que quiere ser diputado lo que sea que mire a ver cómo va a luchar como porque nosotros no tenemos es un secreto nosotros no tenemos dinero no tenemos dinero pero no está dando resultados no tiene dinero porque a donde quiera que vamos llenamos a donde quiera llega la gente con entusiasmo que hacen lo que sea por ponerse una planela de Ramfi que levantan una bandera dominicana llegan con algarabía llegan con la necesidad de proclamar a un líder no es lo mismo que tú vayas a una manifestación por cuenta tuya a que te lleven pagando buenas noches buenas noches yo estoy con Ramfi Trujillo lo apoyo 2020 porque da pena y vergüenza hablar de nuestro país de República Dominicana el cual se habla de la dictadura pero no hay una dictadura más fuerte que no tener una seguridad social una seguridad humanitaria donde usted le teme a un policía porque dime con quien anda dime con quien anda y te diré quien eres no pero donde amiga amiga entonces si yo vengo como comunicador y digo señora aquí le tenemos miedo a los policías porque son atracadores ah tú no puedes hablar así tú no puedes coño pero la gran mayoría la gran mayoría de atracadores andan con carnet de la policía se cubren con un carnet y da pena que nuestras instituciones estén abarrotadas por personas sin escrúpulos solamente porque son hijos de papi y mami o porque yo te recomendé no porque tienen la oportunidad de tener un título la universidad está llena de analfabetos ya ¿por qué? porque en nuestro país todo se compra y nosotros tenemos que optar por un cambio no tanto por nosotros ya que somos mayores de edad sino por nuestros hijos y nuestros nietos que vienen ahí creciendo que tengan un futuro seguro una dignidad para vivir porque si usted trabaja no come pero usted no tiene oportunidad de trabajar porque nuestro país se ha vuelto tan corrupto que las escuelas son políticas y las instituciones privadas y públicas son políticas también no hay empleo para nadie muchísimas gracias es verdad lo que usted dice usted va a una escuela de la República Dominicana y se encuentra con que los profesores están leyendo el periódico del día señores quiero darle gracias también a los amigos que están apoyando mi candidatura a diputado de la República Dominicana usted puede donar lo que usted quiera nosotros no tenemos fondos económicos ni recibimos fondos de la Junta Central Electoral solamente recibimos fondos de nuestros amigos que nos están apoyando en nuestra campaña electoral este dinero que nosotros hacemos en las redes sociales lo utilizamos para la promoción de nuestra candidatura en las redes sociales el partido no nos da un centavo porque el partido no tiene dinero si el partido tuviera dinero el partido yo estoy seguro que el Sanfín me diera dinero ningún ningún candidato de nuestro partido puede decir ah que que no tengo dinero no 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 ese no ese no es eso no eso no te puede frenar si usted se metió en esto vaya con dignidad a perder o a ganar buenas noches hola buenas noches mani buenas noches buenas noches que gusto un placer y un privilegio realmente compartir este momentito contigo aquí con todos los amigos de las redes sociales si muchísimas gracias donde tu vives en ciudad bueno ahora mismo estaba en ciudad satélite pero estoy aquí en Alameda en Santo Domingo Oeste ok tu vota aquí en Santo Domingo si si efectivamente de hecho estamos coordinando lo que pasa que no es el momento todavía de decirlo al 100% tranquila pero hay muchas cosas buenas que estamos coordinando para el apoyo de nuestro líder Ramfi Trujillo eso es lo que yo digo un ejemplo que está molestando que son caras jóvenes caras nuevas ¿me entiendes? que están apoyando este proyecto de Ramfi Domingo Trujillo este proyecto de nación este es un proyecto que no tiene cola que le pise no tiene compromiso con nadie nosotros no tenemos compromiso con nadie que no sea el pueblo dominicano y eso es lo que duele aquí el único que le habla claro y se enfrenta al gobierno y le dice la cosa como es es Ramfi Domingo Trujillo si tú sabes lo que pasa creo que ya la ciudadanía yo diría y los dominicanos estamos cansados yo diría que hartos de una situación política donde no tenemos dolientes y realmente cuando tú te ves en una situación donde tú tienes que hacerte con mucho sacrificio de una carrera universitaria hacerte de una maestría hacerte de un doctorado y tú te pasas la vida con un título debajo de un brazo que muchas veces no tienes la oportunidad ni te la brinde el gobierno de tú ejercer esa profesión y luego tú ves que hay una persona que la introducen en un gabinete político a veces no son ni siquiera bachiller ni tienen ninguna preparación académica de nada pero dime tú ¿qué piensa un extranjero en que la presidencia le mande prácticamente una mujer que no tiene nada que envidiarle a una prostituta la manda como representante del gobierno de la República Dominicana en este caso en Dubai o sea cuando buscan el background de esta persona y ve que esta persona lo que está en un video dando golpe de barriga inmoral ¿qué dirán ahí en ese país? ah pero lo que nos mandaron para acá fue un mardito cuero que nos mandaron para acá y es penoso y lamentable realmente que las cosas se estén manejando de esa perspectiva cuando aquí hay tanta gente preparada capacitada y loca por tener la oportunidad realmente de que les brinden un asiento con un salario digno y que tienen todo el derecho y el deseo el interés y sobre todo la capacidad intelectual porque se han preparado para eso y se les niega la oportunidad porque no son de la bandera política a la cual ellos quieren por eso es un ejemplo yo tengo un proyecto de ley en que se va a eliminar que en este país se le pida una fotografía a cualquier joven o cualquier persona en una solicitud de empleo o sea porque tú seas gordita fea pelo malo y una cosa te van a discriminar porque vieron tu fotografía no, este es muy fea entonces ven una bonita muy bien peinada con pelos potizos y una cosa y vienen y dicen no, esta es pero acaban de acaban de de discriminar a una joven que a lo mejor tiene más talento que eso es así que el que ustedes están escogiendo en ese momento entonces aquí hay que eso es así hay que poner reglas en la República Dominicana como nuestro candidato dice Raffi Dominguez Trujillo que eso de que o el turista venga anteriormente señores nosotros veíamos a los turistas visitando las ciudades al turista lo traen a la República Dominicana y lo encierran en cuatro paredes y de ahí no lo dejan salir entonces la economía de los pueblos obviamente nunca van a progresar nunca van a progresar entonces Raffi lo dice bien claro a los a los hoteleros o me dejan salir los turistas de ahí o nosotros vamos a ver cómo nosotros vamos a manejar nuestro turismo porque nosotros somos los dueños de nuestro turismo olvídate de eso nosotros tenemos que poner las reglas y las reglas son porque en los Estados Unidos en cualquier parte que hay un lugar turístico es para generar riqueza en esa área no para agarrar y encerrarlo eso es así te voy a decir una cosa Manny estamos la gente quizá yo diría que todo el mundo se ha preguntado qué es lo que tiene nuestro candidato que ha llamado tanto la atención y realmente yo entiendo que es la sinceridad y la falta de sed que tiene el pueblo dominicano de que haya alguien que venga con manos duras pero sin dictadura pero que si haya un orden en este país para todas las cosas que están desajustadas que le temen sabe que a qué están temiendo la oligarquía política de la República Dominicana que se aplique lo que Rampi Domínguez Trujillo está diciendo que va a hacer cuando en este país el procurador general de la República el fiscal los jueces sean escogidos por el propio pueblo que no tengan que obedecerle al presidente ni a nadie que si le da la gana de mandar un caprezo del presidente se lo traigan precios cuando hay una justicia independiente eso es así y te voy a decir algo cuando digan que el líder no tiene como un grupo de personas profesionales que lo apoyen mentira tiene muchos profesionales muy buenos profesionales apoyándole y de una manera totalmente gratuita desinteresada y simple y llanamente porque queremos hacer el cambio y queremos que ese cambio se pueda dar se pueda lograr con la ayuda y el favor de Dios y luego del pueblo dominicano claro está pero que si debe haber un cambio en nuestro país es que ya estamos cansados o sea no es solamente las personas adultas ni los envejecientes es toda la población realmente estamos cansados de ver todo este enriquecimiento ilícito que tienen todos estos funcionarios yo he puesto muchas veces me encanta como tú hablas me encanta si oye me he puesto varias veces en mis redes sociales y digo Dios mío yo quiero que todos los PLD a todo el pueblo dominicano nos den el curso de finanzas porque que no lo entendemos y queremos que todos los miembros del PLD cualquiera de ellos no importa cual sea que nos explique como podemos enriquecernos trabajando honradamente y en poco tiempo como podemos volvernos multimillonarios millonarios ricos o sea en orden ascendente o descendente como quiera que lo pongamos necesitamos ese curso porque eso nada más le funciona a ellos entonces cual es que es lo que hacen como lo hacen trabajar de una manera honesta trabajar arduamente estudiar y ser preparado pero en poco tiempo volverse multimillonario todos queremos saber el truco como es que ellos lo hacen de verdad porque uno dice como es entonces nadie ha querido dar la cara nadie quiere dar ese famoso curso de finanzas yo digo señores motívense miren a ver cuando que lo van a dar el pueblo dominicano lo necesita urgentemente de verdad de verdad que te damos la bienvenida a nuestra familia rampista personas como tú con ese eléctrico con ese desenvolvimiento con esa gracia y con ese carisma que yo sé que se va a producir entre los rampistas hacia tu persona verdad me vas a seguir viendo todo el equipo que conformamos el área de derecho y todos los abogados que estamos apoyándole estamos aquí siempre va a ser parte ya en esto facebook live que yo hago siempre va a tener tu participación vuelvo y te digo me encanta como te desenvuelve como 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 tiene esa facilidad de presión y tan directa que eres muchísimas gracias gracias un abrazo grande y un abrazo para todos nuestros amigos rampistas eso es lo que necesitamos gente con actitud de 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 defender lo que lo que en lo que en lo que en lo que creen firmemente señores eh queda poco tiempo a los rampistas que viven en los estados unidos no se queden sentados porque si no no van a poder votar allá en los estados unidos porque no quieren hacer trampa por ahí y si usted no rectifica que usted está en el padrón le van a hacer que usted no pueda votar entonces después que las elecciones pasen no va a van a decir que eso es pataleo que eso es esto que esto es lo otro tenemos que ponernos siempre al pie del cañón y defender lo que es lo que es nuestro voto eh en las elecciones Rafi es el candidato de nosotros los dominicanos que amamos y defendemos nuestra patria dominicana el que no crea en nuestro proyecto tiene eh tiene su derecho si le decimos nosotros nos respetamos si nos respetan y respetaremos también que lo tenga bien claro cualquiera que intente pensar que nosotros los ranfistas vamos a a a que si nos dan un tablazo vamos a poner la otra mejilla no así no es nosotros vamos a defender nuestro líder contra cualquier persona que se ponga en nuestro camino vamos allá a despedirle esta transmisión el que no pudo si viven en la diápora en cualquier lugar y no pudo eh hacer eh eh su reporte en la página de la junta central electoral me pueden mandar me pueden tirar por mesenguer y yo con ustedes con mucho gusto lo hacemos en línea y yo les voy diciendo haga esto haga esto haga lo otro porque lo que no queremos es que se pierda un voto de nuestro líder del Ranfi Domínguez Trujillo que viva la República Dominicana y primero que todo somos patriota y segundo somos ranfistas que viva la República Dominicana hoy no canto mucho a morir y luego se lanzó cuando el periódico reto del puente sus cadenas su esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es deslavo y nunca le dice y se viva Si en su pecho la llama no crece Que temba el eronismo vivir Más que estrella la insólita y flama Siempre aquí para frente al estará Que si fuere mil veces esclava Otras plantas ser libres a todo Que si lodo y ardita es tu cielo De un intruso señor ardecer Las carreras pelé, campos cuero Que cubiertos en gloria se ven Que en la cima del hoy covaluante De los libres el verbo encarnó Con el premio de Sánchez y Duarte Hacer libre o morir el señor Y si pudo y consulco caudillo Esas glorias del brillo empanar De la guerra se vio inflajornillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito de la De castilla al soberbio león De las placias gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas nos le hemos servida Nuestra frente orgullosos de la guerra Nuestra frente orgullosos de hoy más Que tu estrella será destruida Pero así es probable nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Con la patria se siente vivir Es su escudo invencible el derecho Y en su lema ser libre o morir Libertad que los seguidos de la guerra Y en su lema ser libre o morir Libertad que los echos se agiten Y en su lema ser libre o morir A todos los ranfistas, si vas a ser ranfista, hazlo con amor, pasión y dedicación. Que viva la República Dominicana.